Regalo envenenado en nueva reforma tributaria. Un periodista de este diario llamó a la mitad de semana a varios dirigentes gremiales para consultarles sobre las bases del proyecto de reforma tributaria que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quiere presentar al Congreso al comienzo de la tercera legislatura. Uno de los voceros de sectores productivos indicó que a la gente se le olvida que esa reforma que el gobierno está promocionando como un alivio a la carga tributaria de las empresas viene como un regalo envenenado a bordo. El articulito de las inversiones por favor del sector financiero en infraestructura, turismo, vivienda. A la gente se le está olvidando ese pequeño detallito. ¿Sanperista o Santista? Uno de los temas más comentados esta semana tuvo que ver con la llegada de Juan Fernando Cristo a la cartera del interior. Algunos analistas y medios trataron de ubicarlo dentro de alguna corriente política. Sobre el torno, así era más cercano al expresidente Ernesto Somper o a Juan Manuel Santos, de quienes fueron fil políticos en sus respectivos gobiernos. Sin embargo, un reputado analista político indicó que ese tema de los ismos ya estaba mandado a recoger, y más con un dirigente que, como Cristo, ya es muy curtido. Tiene una larga trayectoria política por su cuenta de riesgo y hasta su propio movimiento, con bancada en el Congreso, en marcha. ¿Sueldo de negociadores? A menos de dos semanas para que arranque la tercera legislatura se continúan anunciando más debates de control político que serán citados a partir del próximo 20 de junio. Por ejemplo, trascendió que un parlamentario del Centro Democrático quiere citar al alto comisionado de paz, Oti Patiño, para que informe cuánto le están costando al presupuesto público los sueldos de la cantidad de personas que hacen parte de las mesas gubernamentales de negociación con las disidencias y la incidencia de la FARC, así como con el ELN. También se le preguntará sobre el aumento desmesurado de contratistas en esa oficina. De mesa a mesa. Y hablando de procesos de paz, un experto que hizo parte por más de dos años de una mesa de negociación con la guerrilla en un gobierno anterior, dijo que era tal en la luz de peticiones de los actuales movimientos subversivos en las instancias de diálogo con la administración petro, que, a la larga, resultaría más fácil que saliera humo blanco de la negociación del gobierno con los transportadores para el aumento del diésel, la misma que lleva año y medio sin dar un solo resultado, y aunque en los próximos días se volverán a sentar, no hay mucha expectativa sobre un acuerdo a corto plazo. Intoxicación ideológica El pasado jueves, el presidente Petro, en el marco del Día del Economista, hizo una larga disertación sobre teoría económica-política y la tesis de Carlos Marx aplicadas a la nueva actualidad, sobre todo por el impacto de la inteligencia artificial. Un periodista del nuevo siglo le preguntó a un ex jefe de unidad del Ministerio de Hacienda sobre el análisis del jefe de Estado, y tras pedir la reserva de su nombre respondió lo siguiente. Lo leí varias veces y no entendí nada. Me parece un argumento que denota un esfuerzo intelectual no solo confuso, sino con viso de intoxicación ideológica, en donde mezcla conceptos y deriva conclusiones que sinceramente no sé de dónde salen. Lo está pensando Una dirigente política antioqueña que acompañó dos de las campañas presidenciales de Sergio Fajardo, le dijo a varios de los integrantes de su movimiento que, de muy buena fuente, sabía que el ex gobernador y ex alcalde se estaría contemplando la posibilidad de lanzarse de nuevo a buscar la casa de Nariño en 2026. La dirigente incluso llamó a varios de los líderes regionales y locales de su movimiento para que comenzaran a ambientar la idea de que, en medio de la crisis que vivía el país, Fajardo no solo asomaba como una solución viable para enderezar el camino, sino que representaba una verdadera acción de cambio y no el salto al vacío que implicó Petro. La reta azul El próximo 25 de junio el Partido Conservador tiene previsto un conclave con el objetivo no solo de afianzar su base programática y sentar la base de la estrategia electoral de cara a los comicios de 2026, sino también de elegir al sucesor de Feinzepea, ya para entonces presidente del Senado, en la presidencia del directorio nacional, que todo apunta a que será Nariño Américo. Uno de los temas a definir en esa reunión de la dirigencia azul será una hoja de ruta para confeccionar el zonajero de aspirantes presidenciales. Se dice que 12 ministros que ya se lanzaron en anterior ocasión, pedirán vista de nuevo. ¿Quiénes serán Nariño? Si el río suena En el pacto histórico, uno de los temas que más generan polémica es el relativo a quienes serán los candidatos al Senado en 2026. Se afirma que si el actual congresista María José Pizarro se lanza finalmente como aspirante presidencial, no se descartaría que la plancha a la Cámara Alta la terminen encabezando nombres como los de Gustavo Bolívar o la misma primera dama, Verónica Cosset. Aunque hay varios pesos pesados hoy en la bancada petrista del Senado, se rumora que al menos todos darían un paso al costado y no se postularían para un nuevo periodo, buscando nuevos aires, incluso con miras a una asamblea constituyente. ¡Gracias!